¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Hemos perdido la posición! ¡Pasad a proteger la siguiente! ¡U.A.V fuera! ¡Mirador abatido! ¡Nos vemos! Han colocado al aire, piden la detonación. ¡Mierda, se ha encargado el radar! ¡Gracias! ¡Nos han colocado una bomba! ¡Vamos! ¡Desactíbala! ¡Porpo tierra, nos atacan! ¡Gracias! ¡Nos han perdido la presión! ¡Pasad a proteger la siguiente! ¡No te dais terreno! ¡Necesitan un objetivo más para ganar! ¡Ajúda! ¡No te dais terreno! ¡Ajúda! ¡No te dais terreno! ¡Ajúda! ¡Lonco derribado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ Gaming is activated, buena trabajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!